Adán Cruz, bienvenido al Podcast Creativo. ¿Cómo andas, güey? Muchas gracias, Roberto. Bien, gracias. Un gustazo, carnal. Digo, ya nos conocíamos por Instagram, por mensajes, pero primera vez en persona. Yes. ¿Cómo estás, carnal? Bien, un poco nervioso de estar acá contigo. ¿Por qué, güey? No, pues, nada, sé que has tenido una trayectoria importante y para mí también es algo importante, ¿sabes? No, pues qué chingón. También el gusto es mío, güey. Justo en la mañana me levanté temprano, empecé a leer un poco de tu historia, ya te conocía, pero, pues, otra vez repasar y también ver entrevistas tuyas y, pues, tú has estado presente en la escena desde, ¿qué será? Desde el 2008, güey, que estaba MySpace, que empezaste a subir las rolas con otro nombre y, pues, has tenido una carrera muy larga y ahorita estás en una etapa bastante chingona e interesante de tu vida, güey. Me aventé también algunas canciones de tu último disco que sacaste el año pasado, que era el de Bailadas del 19, le pusiste, ¿no? Volumen 2. Así es. Hay un volumen 1 y el volumen 2 salió en diciembre. Sí. Y empezaste tú en Monterrey, obviamente nada es acá, en la ciudad de Monterrey, pero tú viste una etapa en donde te fuiste a Ciudad de México y ahora estás de vuelta acá. Sí, regresé en el 2019 y llegué directo a Santiago, estuve unos meses allá y posteriormente llegué a Monterrey. Pero sí, yo soy de acá, de la ciudad de Monterrey e inicié acá, en toda la escena local y fue en el 2013 que quise aventar una moneda al aire y dije, me voy a México, tengo que irme a Ciudad de México a intentarlo. Y más que intentarlo, trataba yo de escapar, ¿sabes? De una realidad que tenía yo aquí en Monterrey. Sí. Te fuiste allá para... Ahí todavía no lanzabas tu disco, ya estabas como ADN. O sea, ya tenía rolas, obviamente, pero todavía no estabas con un disco formal, ¿o sí, güey? Sí, tenía un par de discos, uno por ahí y un par de mixtapes. Yo les llamo mixtapes porque en ese entonces no tenía los recursos para yo pagar a un músico que produjera mis canciones, ¿sabes? Y solía descargar instrumentales de portales como shadowville.com y buscaba beats en los cuales me pudiera acomodar y poder rapear sobre de ellos, pues en ese entonces yo no tenía acceso, tal vez, o los recursos para poder trabajar con un productor o a lo mejor un ingreso para poder capitalizar una producción, ¿no? Entonces, sí estaba el punto suspensivos, que es mi primer trabajo que hice en 2009. En este sí hay muchos beats míos, hice otros amigos, pero en el 2011 pongo afuera mi carrusel de emociones, se llama. Y en este sí, la mayoría de los beats son descargados. El único que hice yo fue el de intro, me parece, el track número uno. ¿Y lo hiciste en qué programa? En el FL Studio. En el FL Studio, ¿no? Era como el estándar, el Fruity Loops, ¿cómo le decías? Y hasta la actualidad a mí me gusta usar FL Studio, ¿sabes? A mí me, no sé, me hablan de Reason, me hablan de Live, Ableton o Logic y digo, qué complejo, ¿no? O sea, como que no me he metido ahí a producir porque yo estoy muy a gusto y siento una zona de confort cuando estoy produciendo en FL Studio. Sé que exporta un sonido por ahí diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo amigos que no les gusta cómo sale el sonido cuando tú exportas un instrumental de ahí. Por tipo la compresión que le mete el programa y cosas así, ¿o qué? Pues sí, pues temas ahí técnicos, ¿no? Procesadores o lo que sea, ¿no? Ya. Sí. Sí, sí, me identifico porque pasa que, pues la net... Y fíjate, la otra vez estaba pensando en que la juventud es muchas veces como el metabolismo. En el sentido de que antes es más fácil, cuando eres más morro, procesar como que las nuevas programas y las nuevas tendencias. Pero conforme vas creciendo y ya te acostumbras, incluso te empiezas a ser experto en ciertos programas, ya es más difícil justificar el pasar por una curva de aprendizaje para cambiar de programa. Me pasa, por ejemplo, con Premiere, que es el software con el que editamos este podcast. Pues es un software que incluso la versión que usamos ya está un poco vieja, güey. No es lo más conveniente porque en las Mac se supone que exporta mejor el Final Cut porque es un software de Mac. Pero no me he podido cambiar por lo mismo porque yo, pues güey, ya me funciona, jala bien, ya estoy acomodado en ese software, no quiero volver a empezar desde un inicio. Claro. Tú ahorita con tus rolas, ¿sigues haciendo las instrumentales? En algunas ocasiones. Sí. Sí. ¿De qué depende? Pues anteriormente tenía demasiado tiempo libre, ¿sabes? Hoy en día mi gente es muy llena, gracias a Dios. Y pues el yo sentarme a realizar una producción conlleva tiempo, conlleva dedicación, conlleva paciencia. Cuando yo estaba más morro, pues teníamos mucho tiempo libre. Y estaba en casa de amigos y nos desvelábamos. Hoy en día tengo una rutina que no me permite desvelarme, no me permite hacer mis actividades en el día y en la noche quedarme todavía un rato despierto produciendo. Cuando tengo tiempo, pues lo hago y que siento que debo hacerlo, lo hago. De hecho, he querido hacer un par o algunos tres por ahí esta semana y de plano no se me ha dado la oportunidad porque tengo que proponer unos beats que vamos a realizar allá en Guadalajara con artistas. Y yo dije, yo quiero proponer beats míos porque sé que cuando los hago son buenos porque tengo esa esencia y tengo mucha experiencia y muchos años haciendo beats. Entonces, hace poco hice uno, hace un par de meses para una canción y me gustó. Muy diferente a todo lo que yo estoy acostumbrado a hacer y utilicé una técnica distinta también porque yo estoy muy apegado a la técnica del sampleo, que es algo tradicional en la parte del hip hop, ¿no? Pero esta última vez utilicé la herramienta de Splice. Ok. Es como una página de internet que tiene un chingo de samples, ¿no? Es una página de internet que encuentras, es un banco de sonidos, es un banco de sonidos literal y me creé una cuenta, compramos créditos y realicé una producción con eso. Y me gustó, me sentí a gusto, ¿no? Y pues yo creo que depende de eso, ¿no? Pues de tener tiempo y que valga la pena, ¿no? Pues también hay muchos buenos productores con los que el día de hoy cuento y para mí es inevitable escuchar una pista y decir, wow, esto me prende. O también lo que hago últimamente es estar en búsqueda de un sonido y buscar en dónde encontrar eso. Ahorita estoy como muy metido con los beats de un productor de Los Ángeles que se llama Mantra, ¿ok? Y acostumbro mucho a comprar licencias con él y hemos tenido contacto y... ¿Lo conociste? No, solamente tenemos contacto. Ya. ¿Y ese güey le hace beats a qué artistas o dónde lo conociste tú? Pues Rihanna, Future, varios. Travis, creo, incluso. Y digo, disculpe mi ignorancia en la industria del beat making, pero estos güeyes sacan sus beats, los ponen en una plataforma en donde tú las puedes escuchar y tú les compras licencia. Así es. Pero si tú le compras licencia, ¿alguien más le puede comprar licencia? ¿Por el mismo beat o no? ¿O lo cierran? Hay diferentes deals. Ya. Hay diferentes tratos. Tú puedes comprar el MP3 o puedes comprar el WAV con el MP3. Puedes comprar los track stems con el WAV y el MP3 con uso ilimitado de que puedes distribuirlo, puedes tocarlo en conciertos, distribuirlo en radio y tú vas a tener esa licencia, ¿sabes? De que yo pagué por esto, ¿sabes? Y hay otra licencia que es la exclusiva. Y tú haces una oferta para decir, yo quiero que este instrumental sea únicamente mío y que nadie más lo tenga, pues que solo sea mío. Sí. Entonces, ahí varía mucho. Yo con Mantra, pues, tengo una relación de que de pronto ya hasta Mantra me dice, pues, llávate cuatro y yo te voy a dar dos, ¿sabes? Con los tracks stems y todo. Y no he tenido ningún problema. Cuando hemos tenido cuestiones es de que llega un reclamo por parte de los representantes, del sello, de alguien, de un productor. Y lo único que se hace es que se comenta, oye, me llegó un reclamo. Ah, mete el reclamo para atrás. Nosotros lo aprobamos y todo está bien, ¿sabes? Pero también a veces es un pedo eso, ¿no? Porque me ha pasado, yo uso librerías no de música, pero de repente, bueno, sí, a veces pongo, tengo también una suscripción a una página de música, en teoría, libre de derechos, que se llama Epidemic Sound. Y de repente, si llega un reclamo, pues, es un poco frustrante porque sí frena un poco el video y hasta YouTube siento que toma precaución porque te lo desmonetican y, pues, si YouTube no genera lana, también te lo frena un poco, ¿no? Entonces Epidemic Sound no es una... A ver, me ha pasado como dos veces que... No recuerdo si con Epidemic Sound, pero Adobe tiene también una página muy similar y pasa muy seguido ahí a usuarios. Pero sí, también con Epidemic Sound me he enterado de que... Tal vez lo que pasa es que después de que alguien utiliza un sonido y lo registran y se quedan con ellos o algo, ¿no? Sí, es que todo ese tema de copyright está bien... Muy complejo. Muy complejo porque incluso, güey, yo, por ejemplo, con el podcast, yo nunca me he metido con la raza que saca clips de este podcast y lo sube, hay canales que monetizan, güey. Y nunca me he metido con ese tema, pues, está bien, al chile, pues, le conviene al podcast, le conviene al proyecto y chido. Y luego en Facebook hace poco implementaron un content ID, se llama, y raza empezó a subir mis clips y me empezaba a tomar mis videos, güey. Y ahí sí dije, hijos de la chingada, güey. Entonces, ese tema de copyright a veces es un poco, pues, un poco molesto, ¿no? Claro. Sí. Pero entonces, ahorita te estás colaborando con este productor, de repente tú te metes a hacer tus beats. ¿Te costó en un principio empezar a delegar, güey, empezar a encontrar a esa gente con la que confiabas? ¿En delegar parte de tu trabajo? Yo creo que es un tema, es un tema, pues, he pasado por tanto, he conocido tantas personas y cada vez te vas volviendo más duro porque vas viviendo desaires, vas viviendo traiciones, desconfianzas, malos tratos. Y eso me ha hecho, yo creo, un hombre, pues, cauteloso, por no decir otra palabra, que actúa a la defensiva, ¿sabes? Muchas veces me dicen, ay, Adán, es que eres muy mamón. Y es que no, pues, simple y sencillamente tengo ya un escudo de que antes era muy abierto, antes era muy entregado. Y he tenido como estas situaciones y circunstancias de desilusión que me han hecho más duro, ¿sabes? Y claro que he batallado para encontrarme y para encontrar un equipo de trabajo que sea estable, que sea duradero. Tengo gente con la que a lo mejor no he estado todos los años con ellos trabajando, pero que al paso de los años nos volvemos a reencontrar para hacer proyectos, para estar reunidos haciendo cosas que me apoyan en mis proyectos o tal. Y no se han ido. Y a esos son los que más valoro. Y cada que me toca trabajar con gente nueva, pues, yo doy gracias por ello y aprovecho todo el tiempo que estoy con ellos lo más que puedo. Y diariamente que están conmigo, pues, yo agradezco y digo, qué bueno, hasta que si llega a pasar algo, pues, bueno, cada día, cada vez la experiencia me ha hecho como también saber cómo resolver un problema, cómo enfrentar una situación y poder decir, ok, en esta ocasión debo de actuar de esta forma, aunque a veces mi temperamento, pues, pierdo el control y lo ha pasado. He tenido situaciones que pierdo el control con la ira, con la intolerancia y puedo llegar a faltar el respeto a alguien de mi equipo porque algo no está saliendo en el momento bien, ¿me entiendes? O sea, y para mí es difícil, ¿sabes? Un manejo de emociones tan fuertes como tales, pues, que me han llevado a poder herir, ¿sabes? Entonces, no sé, que no está, no está algo del rider técnico en el escenario y yo ya salí a tocar, pero nadie me dijo nada antes de salir. Todas estas cosas como que se vuelven, pues, un tema, ¿no? Un tema, un obstáculo tal vez ahí para la fluidez en el trabajo, para el bienestar en el trabajo. No, y también porque estos errores, al final de cuentas, quien los acaba pagando públicamente eres tú, güey. O sea, un error en tu equipo de trabajo, pues, el equipo de trabajo lleva el nombre tuyo, güey. Entonces, un golpe hacia algo así, pues, es un golpe hacia ti, güey, a diferencia de la persona que la cagó, que, pues, la cagó internamente, pero públicamente no se enteran de ese error. Por eso sí es delicado transmitir eso con, pues, con la gente que trabaja contigo, porque tu proyecto lleva tu nombre, güey. Y si tu nombre vale madre, te lleva de encuentro. Y eso es como el doble riesgo de estar tan atado tu persona a lo que te dedicas, ¿no? Así es, totalmente. Y todo esto que me estás platicando, güey, en general el tema de, pues, del manejo de emociones y de todo esto de confiar en la gente. ¿Hubo un momento en donde cambió? O sea, ¿tiene que ver con que cuando llegaste aquí a Monterrey, güey, o eso fue en México, o cómo lo has ido trabajando? Hay algo muy importante que yo creo que no se ha informado a su totalidad, a la sociedad, pero yo lo he aprendido al paso de los últimos 15 años de mi vida, que prácticamente la mitad de mi vida he venido estudiando y es un tema de las emociones. Y, pues, mira, Roberto, yo de muy joven quise vivir todo lo que escuchaba en las canciones que yo escuchaba. Y eso me llevó a caminos turbios que me hicieron despabilarme, descarrilarme del camino en donde mis padres me querían tener o encaminar o llevar a orientar. Y esto me hizo trastornar mis actitudes, ¿sabes? Que fue el contacto con todos los vicios. So, como a la edad de 13 años fue que comencé a cambiar, ¿no? Me hice más ingobernable, me hice una persona rebelde. Y creo que desde más atrás yo ya venía arrastrando una estela de actitudes que llevaban a eso, ¿sabes? Como que ya era un fogo rojo. Y papá y mamá me dijeron, tienes que recibir ayuda. Vamos a un lugar donde te puedan ayudar. Y fuimos a un lugar en la calle de Isaac Garza, en el centro de Monterrey. Y allí fue donde empecé a comenzar a aprender sobre este tema de la adicción, el alcoholismo, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo o la adicción, que bueno, al final van de la mano, como una enfermedad incurable de las emociones, ¿no? Trifásica que te afecta en tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, ¿no? Y cuando a mí me dan esta noticia, digo, no, pero ¿cómo? Yo tengo 15 años, ¿no? Yo solo me estaba divirtiendo. Como dicen que yo estoy enfermo, claro que no. Yo no lo creía, ¿sabes? Y muchas veces al día de hoy tengo colegas que me dicen, es que, pues, si tú lo crees, tú lo vas a crear, ¿sabes? Y en cierta parte como que digo, tal vez tengan razón, pero yo ya quiero dejar de pelear porque tengo 15 años haciéndome creer y buscando métodos para yo dejar de creer lo que ya me informaron, ¿sabes? De que, no, bueno, esta vez lo voy a hacer de esta forma. Esta vez no voy a beber, pero voy a consumir. O esta vez no voy a consumir, pero voy a beber. O esta vez no voy a consumir ni beber, pero voy a estar con los que consumen y beben sin hacerlo. Pero inconscientemente lo hacía de forma pasiva y terminaba recayendo, ¿sabes? Es un tema. Y claro que me ha costado, porque estando en actividad, claro que estas actitudes, estos defectos de carácter, resaltan, se acentúan, brotan, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es como si tiraras peso en un vaso con agua. Un objeto con peso dentro de un vaso con agua se desborda. Entonces es lo que pasa cuando yo agrego una sustancia en mi cuerpo que hace un cortocircuito. Entonces estas actitudes brotan, ¿sabes? Y es un tema venirlo trabajando porque decíamos, o te platicaba que la organización, la OMS, ¿no? Dice que es incurable, una enfermedad incurable, sin embargo tratable, ¿sabes? Entonces el tratamiento para esta enfermedad que yo he encontrado y que me ha funcionado es un tratamiento del diario. Y que a veces yo no tengo el tiempo, la agenda no me da para poder yo ir a este tratamiento. Pero que cada que puedo voy a aprovechar y lo hago. Es un tema porque pues es del diario vivir y por toda la vida. Entonces pues no creo que haya sido que cuando regresé a Monterrey o no. Simple y sencillamente el paso de los años y todo lo que me ha tocado vivir me ha ido pues forjando estos tanto defectos de carácter como cualidades de poder combatirlos, de poder enfrentarlos, de identificarlos, ponerles nombres, saborearlos. Y que cuando vienen decir Adán, para, aquí tienes que saber manejarlo mejor, ¿sabes? Claro que estoy en un punto en mi vida en donde estoy trabajando con mi persona arduamente y duro para poder mejorar y ser un mejor ente, ser un mejor ser en la tierra, en la faz, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo, tanto para mí como recobrar la credibilidad que alguna vez tuve, ¿sabes? O que si la tengo y la reforzando y poder entregarla a más gente, ¿sabes? Sí, me llama un chingo la atención tu personalidad, güey. Porque digo, yo te tenía ubicado y ahora que leía tu historia, como que siempre te me has hecho un vato que se aventaba de todo. O sea, por ejemplo, al tema del rap, cuando te empezaste a meter de morro, güey, que dijiste a la madre, vamos a vivirlo 100% y te involucraste en ese, pues en general, en todos los aspectos de la cultura. ¿Eso lo tenías desde morro? Porque tengo entendido que antes querías ser chef, ¿no? Hubo como una etapa en donde querías cocinar, güey. ¿También así estabas de metido en la cocina? ¿De dónde sale como ese, pues ese, no sé, esa pasión que le inyectas a lo que te interesa? Bueno, creo que soy muy obsesivo con todo lo que hago, ¿sabes? Y la obsesión me lleva a la compulsión, entonces la compulsión es como que le meto acción. Desde que yo tenía siete años fue que le quería ayudar a mamá a cocinar y ya estaba viendo programas de cocina y me llamaba mucho la atención al arte culinaria, más que nada, ¿no? Y se me hacía muy interesante porque, pues, es algo que hago diario, ¿no? Alimentarme, ¿no? Y en la parte de lo que al rap respecta, pues, yo crecí en un hogar de clase media y cuando se vino la devaluación de la moneda en México, pues, prácticamente nos convertimos en una clase media-baja, ¿sabes? Porque a mi familia le pegó duro y yo veía mucho a mis padres batallar y todo esto y creo que lo resentí. Y a mí me criticaban porque me decían, no, ¿cómo quieres rapear si tú ni eres de barrio? Y yo decía, pues, ¿qué tiene que me gusta el rap y no sea de barrio, sabes? O sea, yo no elegí, yo a mí no me dieron un catálogo antes de nacer. A ver, Adán, ¿de dónde quieres ser? ¿Dónde quieres venir? ¿Dónde quieres decir qué eres? Y, ¿sabes? Simple y sencillamente me tocó lo que soy y pum, ya basta, ¿no? Me gusta el rap, me tocó, me lo mostraron, llegó a mí, yo no lo pedí, ¿sabes? Me cautivo. Y cuando empiezo a escuchar todas las letras y todo esto y que me criticaban como que yo me sentía enfurecido y digo, bueno, pues, yo quiero ver de qué se trata esto y me fui para la calle, ¿sabes? No me importó. Aparte de que tenía problemas en casa porque ya desde los 13 que ya venía arrastrando estas actitudes y chocaba mucho más con mamá, más con papá y tal, no me gustaban las reglas y dije, me voy para la calle y comencé a hacer cosas que, pues, un chavo de 15 normalmente no hace, ¿no? Y lo hiciste tomando en cuenta ya la carrera de rapero que querías agarrar, o sea, lo dijiste, ¿sabes qué? Vamos a experimentarlo, güey. Te metiste también en el mundo del freestyle, o sea, ¿fue por eso o simplemente fue por...? Yo nunca imaginé que todo lo que estoy viviendo hoy en día fuera a llegar, ¿sabes? Siempre lo hice porque me gustaba, ¿sabes? Incluso nunca lo vi siquiera cerca, ¿sabes? De poder hacer cosas que el día de hoy estoy haciendo. Simplemente lo hacía por pasión, siempre fui muy pasional y yo consideraba que iba a ser un rapero underground toda mi vida, ¿sabes? Y lo decíamos con mis compras, no, nunca nos vamos a comercializar. Rapero underground por siempre, vamos a ser underground por siempre. Y lo defendíamos de capa y espada, pero no sabíamos, pues, ¿sabes? Sí, eso ha cambiado un chingo, ¿no? Lo de toda esa mentalidad under de decir, oye, pues, también nosotros si estamos generando el tráfico y las visitas, pues, también tenemos que capitalizar, güey. Es algo inevitable, eso pasa. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Eso pasa, eso pasa y aparte cuando creces, pues, maduras y tu mente evoluciona, tu espíritu igual, tú evolucionas en sí, en todas las áreas. Y es como, es como no querer romper la cáscara y ya estás creciendo tanto que ya no cabes y tú quieres serte chiquito. No, porque me ha pasado que no quiero evolucionar, porque quiero apegarme a mis principios, a mis raíces, a mis ideales de antes. Y digo, pero ¿cómo voy a traicionar lo que decía Dan de 15, de 20? Y hoy en día estoy, hoy en día en 2023, yo no he publicado una canción a través de mis plataformas. Lo que ha salido es lo que están sacando las personas con las que he colaborado en meses pasados, ¿sabes? Y en años anteriores yo me enfocaba, Roberto, en desde el día 1 de enero ser la persona que a las 12 de la mañana ya tenía fuera una canción con video. Y este año dije, vamos con calma, porque hay que cambiar la fórmula. Y me siento en una parte de evolución importante en mi carrera, en mi vida y en mi ámbito que no puedo evitar ya. Entonces tengo que tomarme el tiempo para pensar, para ser introspectivo, definir, observar el panorama, analizar y decir, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Que sea distinto a como lo he hecho antes, para que tenga resultados diferentes, ¿sabes? Y en eso estoy. Sí, eso que dices de querer crecer, pero tener como que en la parte de atrás de tu cabeza la vocecita del Adán de 15 años, o en mi caso el Roberto de 15 años, es difícil, güey, pero... Es apego. Sí, y si tienes que... Fíjate, hace relativamente poco me topé una frase que decía que no tienes responsabilidad de escuchar a la versión más joven que tú, porque tú eres más sabio y él está más pendejo en muchas formas, güey. O sea, es una... La neta es que es una tontería que tú creas que ese güey con menos información tiene una decisión más certera que la que tú tienes hoy en día, güey. O sea, el progreso humano, si nos seguimos o si nos vamos a lo que significa progresar, pues conforme pase el tiempo, más información debes de tener, güey. Y es difícil porque sí sientes que matas algo cuando cambias, pero es inevitable, o sea, el cambio es la única constante, güey. Y fíjate que hace algún tiempo, cuando escribí justamente El Arte de Perder, en un capítulo se llama El Progreso Suicida, y habla un poco de este tema. De que progresar da miedo, porque progresar parece que matas a una identidad tuya, pero lo que te hace tomar el salto de fe es considerar la idea de que con la formación de una nueva identidad, tu identidad vieja ahí va a estar, güey. Ahí va a estar. O sea, es como estas muñequitas rusas que son huevitos, ¿no? ¿Los has visto? Sí. Que hay un huevito más chiquito que otro. Progresar es eso, es poner un huevito más grande al huevito anterior, pero ahí está, esa misma esencia ahí se va a quedar, güey. Y lo vas a tener como recurso, y la perspectiva te va a permitir utilizarlo como una experiencia que puedes accesar. Necesitaba escuchar eso. Chinga, güey. Pero, entonces, este año dijiste, vamos a darle con más calma. Más que nada en las acciones, ¿sabes? De actuar desesperadamente. Tengo que poner cosas afuera, en esa parte. Ya. O sea, pero no estoy calmado. O sea, vengo de, llegando de México, hace un par de días llegué a Monterrey, y estuve toda la semana encerrado en un estudio de grabación, y creando. Y llegué antier a grabar un video. O sea, llegué a la una de la mañana, y a las diez de la mañana estábamos en el llamado. Al día siguiente igual, hasta las once de la noche, ¿sabes? Activo, pues. No que esté tomando con calma las cosas de que, ah, me voy a relajar, me voy de vacaciones, no, nada. ¿Sabes? Más con calma en las decisiones de decir, ah, necesito estar ahí con una canción nueva, ¿sabes? Con calma. Porque, Roberto, últimamente he estado, estoy haciendo otro género, ¿sabes? Estoy calándome en diferentes géneros, más de tres. Y eso es un tema, ¿sabes? Me decías que estuviste en Colombia, hace relativamente poco, ¿no? Sí, anduve por allá en Colombia. ¿Qué andabas haciendo por allá? Pues prácticamente estaba yo en la Ciudad de México con un amigo, que es blogger, DJ, y le digo, vámonos de viaje. Ok. ¿A dónde, papirrín? Pues, pues a otro país. Porque ya estábamos ahí, de Puebla, yo soy de Monterrey. O sea, vámonos de otro país. Sí, de México sale todo, igual a todo. Ajá, y me dice, no, que Canadá, no, que frío, bueno, España, está bien lejos. Vamos a Argentina. A ver, checa. Y nos pusimos a checar a Airbnbs y llegaron unos argentinos en ese momento a los licuados donde estábamos nosotros, ahí en Sonora. Y comenzamos a hablar con ellos, porque escuchamos el acento y dijimos, ¿ustedes son de Argentina? Sí. Dale, boludo, pues, ¿para dónde nos vamos? Y dice, no, pues, ¿qué tal? Y tal zona y tal. Y empezamos a buscar Airbnbs y vemos los vuelos y, no, que 40 mil pesos, redondo. Pues, sí se hace, sí, pero luego el Airbnbs, ¿cuánto está? A ver, está bien caro. A ver, checa otra cosa. ¿A dónde? Colombia. No, Colombia, el vuelo, 6 mil, redondo. Yo, vámonos, ya. ¿Para dónde llegamos? A Bogotá. Y luego nos vamos a Medallo. Y, pum, ¿no? Lo hicimos. Compramos el vuelo y andábamos bien emocionados. Nos pusimos a buscar en internet, ¿no? ¿Qué áreas están buenas para quedarse? ¿Nunca había sido a Medellín? Nunca había ido yo a Colombia. Yo, el único país que he viajado, y fue hace más de 20 años, fue a Estados Unidos, o sea, América. Tengo 20 años aquí en México. O sea, tenías 20 años de salir de México. Tengo 20 años dándole la vuelta a todo mi país y conociendo cada rincón casi. Tengo como pocas ciudades que me faltan por conocer, pero... Llegamos a Colombia, llegamos a Bogotá. Yo quise subir en redes, ¿no? Dije, voy a avisar a ver qué pasa, ¿no? Levantar un poco de polvo y a conectar con la gente que conocemos y avisarle a las oficinas y tal, de la empresa que vamos para allá y todo. Y, pues, nada, llegamos a Bogotá. La gente nos decía, ¿qué hacen acá? Váyanse para Medellín y de volada. Compramos el vuelo y nos fuimos para Medallo y yo le avisé a Milkman. Ah, saludo, saludo a Milkman, sí. Le digo, Milk, voy para Colombia y yo veo que vas mucho para allá, ¿qué hay que hacer? Y me dice, te voy a conectar. Ok. Y armó un grupo en WhatsApp y de pronto yo estaba platicando con DJ Pope. Ok. DJ Pope es la mano derecha de J Balvin, su DJ, no, de toda la vida, pues. Ok. Y estábamos en el grupo y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué locura? ¿Qué está pasando, no? Me dice, Andán, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Tal y tal. Y, bueno, no, vamos llegando a Medellín, ok. Te pongo con Maxi para que pase por ti. Vamos a dar una vuelta al estudio, ok. Me dice, sí. Le digo yo, sí, pues claro, ¿no? Y, nada, estuve cuadrando con Maxi, que es hijo de Pope. Maxi es un artista muy joven, con una mente grande y brillante. Y pasa Maxi por mí y nos vamos para el estudio y, pues, estuvimos ahí trabajando una canción. Maxi y yo, Pope, pues, en ese momento estaba en Miami terminando la canción Marca Pope por FaceTime a Maxi. Y resulta que yo, o sea, estaba aquí Pope, hace cuenta, y allá donde están las tornamesas y al otro, en frente de las tornas Travis Scott dando un concierto. Yo digo, qué locura, ¿no? Y una multitud de gente, yo digo, ¿qué está pasando, no? Y de pronto estaba también ahí Balvin y lo saludé y estuvo cool, ¿no? Y digo yo, bueno, qué normalidad es esta, ¿no? O sea, qué bendición la de ellos de que, pues, tanto de Maxi, ¿no? De formar parte de la familia de Pope, que forma parte de un artista que ha logrado tantas cosas y que ha crecido bastante. Y digo yo, poder estar aquí cerca, pues, digo, bueno, ¿a dónde hemos llegado, no? Y bien agradecido, ¿no? Conmigo, obviamente, y con Pope abrirme las puertas de poder hacer ahí un track con Maxi y tal. ¿Crabaste ahí una canción? Sí. Chingón. Maxi está haciendo un disco, me platicó por ahí con... Con Lalo Ebrard, se me fue el nombre. Y me enseñó una canción, una locura. Esta vez me voló la cabeza y digo, yo, bueno, qué onda, ¿no? Este padrísimo. Estuvimos en otro estudio por allá también. Grabé una canción con dos chavos que están haciendo ahí un proyecto bastante duro y sé que vienen para arriba, durísimo, durísimo. Y, pues, eso, ¿no? Sí, Medellín está bien interesante porque están pasando un chingo de cosas ahí, güey. O sea, llevo rato siendo una ciudad muy, muy cabrón. A mí también, yo nunca iba a Medellín, he ido a Bogotá. Y justamente lo que me dijeron fue, te hubieras lanzado a Medellín sin faltar el respeto a Bogotá. O sea, pero, y en varios creativos, pues, me ha topado mucha raza que sale de allá, güey. Y hay como este, pues, esta nueva movida, bueno, no tan ni tan nueva, ¿verdad? Pero como esta movida muy, muy pesada que me recuerda incluso un poco a lo que sucede, o sucedió y sucede en Puerto Rico, ¿no? Que es como este hub que se vuelve para muchos artistas y pasan cosas bien cabronas allá, güey. Hay una avanzada, totalmente. Y allá lo que aprendí es de que me dicen a Dana, es que acá no importa que... Ah, que si eres quién, que si eres tal, pues, aquí hay más de tantos artistas que están dándole duro y de aquí dos veces en la calle, ¿sabes? Sí. Y andando todo normal acá. O sea, lo que me dicen es, la gente no es tan fanatista, güey, ¿sabes? Y, por ejemplo, me decía un compa, me dice, pues, cuando yo fui a México, la gente no me conocía, pero por el hecho de saber que yo era un artista, me trataron de una forma tan cálida. Y acá es muy difícil ganarte el respeto de la gente y la credibilidad de la misma. Y digo yo, wow. Wow, sí. Y también esto que decías de que qué bendición de formar parte de un círculo de raza, sí, güey. Eso es muy cierto. O sea, muchas veces, y lo platicábamos un poco al principio, que también la gente con la que te rodeas te orilla sutilmente hacia ciertos hábitos y hacia ciertas cosas que ellos mismos acostumbran a hacer. Eso mismo lo puedes orientar del lado positivo, güey. O sea, en el sentido de que, madres, o sea, con cosas tan sencillas como que, güey, me quiero poner mamado. O sea, juntarte con raza mamada te va a hacer acercarte y gravitar un poco más a esos hábitos. Y también el, y esto me pasa mucho en creativo, güey, que la neta la conversación humaniza. Entonces, de repente me toca platicar con raza bien, pues, que admiro, güey, o que sigo desde hace rato, güey. Y el hecho de tenerlo enfrente como a ti, güey, cotorrear contigo es humanizarte y decir, ah, pues, está bien, güey. O sea, sí estás muy cabrón lo que ha hecho este vato, pero no somos tan diferentes. O sea, tenemos la misma materia prima y eso te empodera. Y indirectamente eso te hace creértela más, güey, porque estás viendo el ejemplo encarnado. Y el tener como, es como si tienes un plano para construir una casa y dices, no mames, sí se puede, güey. Aquí tengo la prueba tangible. Y eso te acaba motivando hacia tanto cosas positivas como cosas negativas, güey. 100%. Dice mi coach que eres el tanto por ciento de la gente con la que te juntas. Sí, eres como el promedio de las cinco o seis personas con las que te rodeas, ¿no? Ajá. Sí, y el usar como este tipo de cosas o de sesgos que son muy simples te ayuda mucho. O sea, por ejemplo, yo cuando, a mí me gusta mucho ver el progreso visual, más en proyectos largos como libros o como cosas así. Entonces, yo lo que hago es, tanto dibujo una línea de progreso, por ejemplo, en un libro, o si quiero trabajar en cinco capítulos, yo lo que hago es tener un shot de tequila y tengo cinco moneditas que cada vez que yo termino un capítulo lo meto al vasito. Y es algo bien pendejo, güey, pero la neta tiene resultados bien chingones. Y el ser humano se motiva de estas formas tan triviales o tan simples, pero sí son bastante efectivas. Wow. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Medellín, güey? Fue un viaje muy express. Como no lo teníamos planeado, fueron cuatro días. Ya. Nada más. Dos días en Bogotá, dos días en Medellín. Y dentro de la experimentación que me estabas platicando, uno de ellos tiene que ver con este viaje, me imagino, uno de esos géneros. Pues, en parte, podría decir. Ok. Sí. Regresemos un poco en la línea del tiempo. Empiezas a meterte en el rap y te metes también mucho al mundo del freestyle. Vi un video relativamente reciente tuyo con la raza de Joe, que sales freestylando, güey, o en una batalla de free. Y luego empecé a leer entrevistas y, pues, tú estuviste en el freestyle desde el 2008, 2009, aquí en Barrio Antiguo, ¿no? De hecho, tuviste una final con MC Dao en algún bar aquí en Barrio Antiguo. ¿Cómo te empezaste a meter en el free y ahora cómo lo ves, güey? Mira, cuando empiezo a hacer canciones, pues, creo que el freestyle siempre ha formado parte, ¿no? De, pues, los factores que envuelven el ser un maestro de ceremonia, un MC. Y eso me lo inculcaron los compañeros, ¿no? Con los que yo me juntaba, el clan de clanes, punto en serie. Y ellos lo hacían de una forma espectacular. Y yo aprendí de ellos, ¿sabes? Y, pues, también ver la película de Ocho Millas, todo esto, pues, se ve la cultura del freestyle, ¿no? O esta parte de la cultura del hip-hop. Que yo he visto que no todos tienen. Hay gente rapea que hace canciones, pero no sabe improvisar o lo hacen de una forma vana o banal, ¿no? Este, y, pues, yo quería ser un MC completo, ¿sabes? Yo quería convertirme en un MC completo que tuviera de todo, que supiera producir, que supiera hacer una canción que pusiera, que se pusiera a improvisar, a rapear y algo con sentido y con flujo diferente, con métrica, entrega. Y, pues, esto me llevó a empezar a inscribirme en los eventos que hacían acá a nivel local. Que iban a tocar grupos o raperos locales, ¿no? Pero antes de las exhibiciones, pues, hacían torneos de freestyle. Entonces, yo me inscribía. Y practicábamos mucho en el parque, en nuestras casas y tal. Y así fue como me empecé a meter, Roberto. Pero fíjate que yo me desanimaba mucho porque he visto que en los eventos, pues, al menos en los que yo iba, que, pues, no son de empresas, sino de personas que hacen los eventos, pues, había, te puedo decir que, preferencia, ¿no? Alguna vez me tocó ir a un evento que organizaba el hermano del vato con el que me tocó enfrentarme a la final. Ya. Y por muchos años analizaba yo el video y contaba el tiempo que le daban a él un minuto diez y a mí cuarenta segundos. Pero en esos cuarenta segundos, rafagueándolo y contestándole todas y cada una de las líneas que él me daba y de una manera que hizo que el público temblara. Y como quiera se la dieron. Ya, ¿no? Y decía yo, no, pues, era su evento, pues, como en su propia casa, ¿no? O sea, no era neutral. Yo me aguitaba porque muchas veces llegaba a la final, repetía sus ocasiones y quedaba en segundo lugar. No recuerdo haber ganado una final así en un evento de mucha gente, ¿sabes? Mayor de las veces, segundo lugar o no pasar el cypher, ¿sabes? Y siempre me ha gustado mucho, pues, cuando estamos en reuniones, pues, a veces como que me cuesta salirle. Pero ya cuando le salgo y la agarro, no la suelto, pues. Yo quise dedicarme a hacer discos. Yo, desde muy joven, dije yo no quiero ser un MC reconocido por el freestyle. Yo quiero ser un rapero recordado por sus discos. Porque mis discos van a dejar un legado, van a dejar una huella. Y no me importó cuándo en el tiempo que empezaron a desaparecer los Zaharis y los Mixed Up o se empecieron a transformar en otro tipo de empresas o de giros. Y ahora venden Funkos y es más como de pop culture, ¿no? Y que llegaron las plataformas de streaming a dominar la industria de la música, ¿no? Y dije yo no voy a dejar de hacer mis álbums, ¿sabes? Y me dicen, Adán, es que apégate, saca sencillos. Y yo, sí, está bien, pero cada que tenga un álbum yo lo pongo fuera. Y si lo quiero maquilar, yo lo maquilo. Y los vendo porque los vendo, ¿sabes? Y se ha presidido de esa idea que no se pierda, ¿no? Esa esencia, ese sentimiento de coleccionar, de tener, de pertenecer, de poseer, ¿no? El trabajo discográfico de tu artista, pues. Y me gusta mucho el freestyle, ¿sabes? Cada que tengo una invitación, como este evento que tú dices de yo, Eh, Adán, vamos a hacer un evento de freestyle, queremos que seas juez. Le digo, uh, pues yo apenas te iba a decir que me dejaras participar. Le digo, no, está bien, aviéntate la de juez y al final te ponemos con el finalista. ¿Cómo ves? Y yo, uh, pues no tengo la experiencia de un MC de batalla que tienen ellos. Se dedican a estar, yo creo, diario en las plazas o entrenando. Y yo, pues, la neta no, pero venga, yo creo que lo que no... Yo creo que no se olvida lo que bien se aprende. Sí, claro. Entonces, le damos, no pasa nada. Y en esa de hoy, pues, sí, sí, fue. Y cuando empezaron el primer encuentro, dije yo, ¿dónde me vine a meter? Dije, hay tanto nivel, no manches. ¿Con quién me tocará? Y cada uno que pasaba, que venían de Chihuahua, de Sonora, de no sé dónde, y qué tal y tal, de Guadalara. Te decía yo, bueno, estos morros están, pero que sí heavy y pesados, ¿sabes? Yo no sé por qué no están en la Red Bull ellos, ¿sabes? Se ha hecho muy... Es que se ha deportizado mucho el freestyle, ¿no? O sea, se ya... Digo, con las ligas que hay ahorita, que por ejemplo... El peor, a fin de cuentas, de las batallas es que, pues, hay una apreciación subjetiva de un juez, güey. Y me imagino que antes, pues, era todavía más descarado, porque si te tocaba competir contra el hermano del güey que organizaba el evento, pues, bueno, la tenías en contra y todavía hasta peor, güey. No, y a veces antes Roberto también no era juez, era lo que dijera la gente. Y si tú llegabas con tu grupo de 50 personas y el otro llegaba con tres personas, pues, iba a ganar el otro. O sea, por más que le aventara rimas que un juez pudiera decir, esa es una rima barata, ¿sabes? ¿Crees que eso todavía sigue siendo un factor en el freestyle actualmente? Digo, ya se han hecho estas ligas, pero sigue habiendo este elemento subjetivo. Los jueces son seres humanos, güey. La gente, a fin de cuentas, tiene sus favoritos sobre otros participantes. Sería juzgar el trabajo de los jueces. No te podrías decir, no sé. Pero, pues, es como si te pregunto, Roberto, ¿tú crees que ya no hay corrupción en el gobierno? No, definitivamente hay corrupción, sí, sí. ¿Qué puedo decir? O sea, no sé. No podría yo meterme a juzgar el trabajo de otros jueces, pues. Pero yo te comiento mi experiencia personal en mis tiempos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en esa vez que fui juez, busqué ser lo más neutral posible. Claro que era una batalla que había muchos MCs que llegaban con los punchlines, estas líneas de golpe que todo el mundo, ¡guau! Pero era una batalla de flows. Aquí no importaba si tú le decías lo peor. Aquí es la forma en cómo lo dices. Y la neta, B1 fue el más elegante para presentar su manera de rapeo fluido. A pesar de que había otros que pudieran tragárselo vivo o yo qué sé, no sé. Había muchos con mucho punchline, con demasiada creatividad, pero poca variación de flujo, ¿no? Poca variación de métrica, de juego de palabra, ¿no? Muy plain, como quien dice, muy plano. Y se respeta el estilo, ¿no? Pero estábamos calificando la manera de fluir y de cómo sobrellevar tus raps. ¿Y te gustó esa parte de ser juez? Porque siempre te has caracterizado por ser este güey que es muy técnico, incluso te llaman que muchas veces estás como adelantado a lo que se está escuchando actualmente. He escuchado también muchos raperos que te han tirado flores, entre ellos alemán, por ejemplo. ¿Te gustó esa parte de analizar o desmenuzar técnicamente las cosas, güey? Claro. Porque, o sea, para poder tener una apreciación así, también tienes tú que tener experiencia en lo mismo y lo haces, güey. 100%. Creo que nunca había sido juez antes, entonces, pues, fue un honor. Fue un honor, aparte de recibir la invitación por parte de Cerco Fuentes, como le dices que no, caballero del plan G, ¿sabes? Aparte host de diferentes ligas y tal. Claro, Cerco. Yo con Cerco he tenido, ya tengo una relación de más de 10 años, ¿sabes? Y siempre lo he respetado mucho y él lo sabe. He llegado a trabajar con él en el estudio también, en diferentes ocasiones de formas muy interesantes y muy bonitas en las canciones. Y, pues, cuando recibo la invitación y digo, pues, claro, las cosas de quien viene. ¿Cómo has visto también la evolución del género retomando esos primeros días? Y que te tocó conocer a muchos exponentes actualmente del rap, entre ellos alemán, me platicabas, pues, digas que también conociste asesino en su momento, güey. ¿Cómo has visto ese desenvolvimiento de las carreras, güey? Y la evolución del género, de decir que en un principio, pues, ni siquiera se imaginaban que iba a ser una carrera viable y ahora ya ser uno de los géneros más protagónicos actualmente. El rap está en su momento, yo creo, más importante de toda la historia en México. Porque a pesar de que el hip-hop es joven en México, hoy en día el rap está en su momento más importante. Y me siento alegre de formar parte de este movimiento. Me siento, pues, halagado también de haber formado parte de las vidas de otros. De ver a Asesino, teniendo, no sé, un recuerdo de estar con él en el Bombay, creo que se llamaba. ¿Aquí en Monterrey? En la ciudad de México. Creo que se llamaba Bombay, un lugar icónico de eventos de rap. En donde estuve allí con él tenemos una fotografía vieja que salgó con Asesino allí hace 11 años. Y yo creo que tanto él ni como yo sabíamos a dónde nos dirigíamos. Lo estábamos rapeando, ¿sabes? Con furor y, pues, contento, ¿no? De verlo y orgulloso. Y cada que lo veo le digo, te estás pasando de lanza. Eres una bestia y tal. Hace poco hicimos una activación para Star Plus por lo de la serie de herederos. Sí. Y ahí nos tocó, le puse el beatbox, ¿no? Subí el reel ahí a Instagram. Ahorita hice una limpia, pero bien contento, ¿no? De verlo. Igual, Alemán también contento de verlo como yo siempre lo vi, como siempre me lo imaginé. Alemán lo conociste, ¿cómo, güey? Yo tenía una amiga que se llama Paulina. Y ella y yo éramos muy apegados en el 2013, más o menos 2013, 2014, a principios. Y ella me enseñó su música. Yo me acuerdo que escuché la canción de Rap Phenomenon. Y había otra, no me acuerdo. Y dije, guau. Hace mucho no escuchaba a un rapero rapear de esta forma, ¿sabes? Su entrega. Sus cadencias de voz. Su timbre. Y dije, guau. Es una joya. Y le digo a Paulina, preséntamelo. ¿Qué está pasando aquí? Y dice, va. Le voy a decir. ¿Esto qué año fue más o menos? 2014, más o menos, creo. En 2014 yo venía regresando de Cancún. Nos habíamos ido para allá a fin de año, varias semanas. Venía regresando a México. Yo vivía ahí en la hipódromo Condesa. Y lo trajo, lo invitó a casa y todo. Yo se lo presenté a mi manager y le dije, mira. Este es el futuro del rap en México. Créelo. No, ¿cómo crees? Rapea como en los noventas. Y yo, pues, por eso. Nadie lo hace ya de esta forma. Ahorita todos están evolucionando. Quieren sonar de una forma y tal. O los que intentan rapear así, lo hacen de una forma malandra. Con otro estilo, más puertorriqueño en el chanteo y maleanteo. O sea, nos suenan como un rap en inglés clásico, puro. Que es de donde viene, pero en español. Con slang. O sea, modismos. ¿No? Esto es lo que... Y mi manager no creía, ¿sabes? Le digo, inviértele. Mi manager tenía dinero en ese entonces. Demasiado. Y le decía, vamos a traerlo a la empresa. Vamos a darle. Este vato es el futuro del rap, te lo juro. No, no, no. Y así estuve dos semanas. Tratando de convencerlo. Alemán ya se había ido y ha regresado a Cuernavaca. Y vivía allá. En ese entonces. Y lo convenzo. Y le digo, güey. Me lo traigo. Nos vamos para un depa. Si quieren, no acá. Yo me muevo de aquí. Me lo llevo conmigo. Tengo unas canciones donde lo invito y tal. Y vamos a sacar un disco juntos. Y lo llevamos. Le hacemos su disco. Sus videos. Yo se los hago. ¿Qué rollo? Y lo convenzo, ¿no? Entonces le digo, alemán, ¿qué onda? ¿Ya estás listo? ¿Te vienes para acá o qué? Sofres. Me acuerdo que en ese entonces el video más pegado alemán tenía 300 mil vistas, yo creo. Y en ese entonces nosotros ya andábamos rompiendo con millones. Y éramos la sensación en ese entonces, ¿sabes? Estábamos como que, bum, despegando. Y me acuerdo que le dije a dos amigas, se acompañan, me vamos por una amiga cuerna. Es un artista, cabrón. Nos lo vamos a traer. Dale. Se vino Chicha conmigo y mi amiga Priscila. Nos fuimos en un acorlango. Me acuerdo. Por la carretera íbamos fumando y hasta nos paró por ahí el ejército. Fumando mota. Y nosotros aventamos todo por las ventanas. Y nos paran y, ¿qué onda? ¿Por qué huele así? No, pues. Un sorrillo. Este. Un sorrillo. No, ¿qué tal? Ya nos dejaron ir y ya. Pues llegamos a cuerna, ¿no? Y me acuerdo que nos paramos por ahí. Le digo, ya estamos acá. Y se viene con sus maletas y nos vamos para México. Y me llevé a vivir alemán para allá conmigo, pues. ¿Y vivían en el mismo depa? Al principio sí estuvimos ahí unos días en los que buscábamos otro lugar. Porque lo que mi manager no quería es que estuviera más gente. Si iba a estar ahí, pues nada más yo. Ya. ¿Sabes? Y estuvimos un par de semanas, yo creo que recuerdo allí en la Condesa. Y yo le comencé a enseñar alemán algunas canciones que yo ya tenía escritas, pues. Y le digo, ponte a escribir, dale. Por aquí, móntate y tal. Pum. Ya tenía algunas canciones diseñadas, ¿no? Al poco tiempo nos mudamos a La Raza, que está allá por Circuito Bicentenario, antes de doblar para irte para... No me acuerdo cómo se llama ahí, pero... Por La Raza, por el hospital, una clínica, no me acuerdo. Y ahí nos fuimos a un departamento. No teníamos muebles, no había nada. No teníamos nada. No teníamos nada, literal. Había dos cuartos, teníamos colchonetas y nos dormíamos en el piso. ¿Sabes? No teníamos un comedor, una sala, nada. Era un departamento vacío, como abandonado. Había una cocina que yo creo nunca usamos. O sea, literal. ¿Sabes? Así era en ese entonces, 2014. A pesar de que estaba pasando algo importante, algo que iba a marcar nuestras vidas, pues... No teníamos algo, ¿sabes? Con que decir, ay, vamos a poner aquí una sala bien bonita, vamos a poner un cuadro, no tal. No, o sea, ahí nos íbamos a dormir. Nos habían dado una camioneta de caja blanca, una Lobo F-150 de una cabina. Y allí todas las mañanas era despertar e irnos, escuchando el disco de Huthpí y fumando un gallo. Ahí en el 2014 tú estabas sacando el derruido del silencio y yo, ¿no? Así es. Que fue... Tú también recién te acababas de ir a Ciudad de México en esa época, ¿no? O sea, te acababas recién mudado. Yo llegué en 2013, por ahí de noviembre, octubre, más o menos. O sea, tú estabas componiendo ese disco y este güey estaba componiendo el suyo, de ese entonces. Yo compuse ese disco en 2013. Ok, ese día lo tenías fuera. Lo estaba escribiendo, lo estaba escribiendo después del ombligo del año en delante. Y cuando llego a México, yo la verdad, Roberto, te voy a platicar. Yo llevaba tres años, siete meses en sobriedad y tuve una caída fuerte, ¿sabes? Y a mí me daba temor. ¿Esa fue la de Stone, la rola o esa fue otra? Después, eso fue mucho después. Esa rola está cabrona, güey. Sí, me encantan los rapeos de esa. Vi el... Perdón que te interrumpa, escuché el contexto de esa rola y luego escuché la rola y así que... Sí le dio otra dimensión muy, muy cabrona, güey. Sí. Nada, pues yo tuve una caída fuerte, imagínate, de tres años, siete meses sin estar, pues, estando abstemio, ¿no? Y pasa que recaigo y yo me asusto, Roberto, porque digo, no, ya la regué otra vez. Me van a encerrar. No, vámonos. Dije, tengo que hacer una fuga geográfica. Ya no puedo jugármelo a andar aquí porque aquí anda mi círculo y me van a agarrar y yo, qué flojera. No quería estar encerrado, Roberto, ¿sabes? Yo veía tanta gente que estaba tranquila, no echándose una copa, echándose un canuto, lo que quieras. Y yo decía, yo también, ¿no? Quiero ser una persona normal, ¿no? Ese era mi pensamiento, mi idea. Y me salgo de casa, ¿no? Le digo, mamá, me voy a ir a casa de una amiga unos días. ¿Esto qué año es, perdón? 2013. 2013. Y me voy al edificio Monterrey que se llama Urbania. Ahí me fui. Y estuve allí viviendo dos semanas. Y allí me llevé yo mi computadora, mis cosas y tal. Estaba en el departamento de una amiga. Y ahí yo me desvelaba cada día y me despertaba y me ponía a darle al disco. Y ahí es donde comencé a darle desarrollo. Y cuando llego yo a México, dije, pues me voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Yo tenía relación por ahí con Tino el pingüino. Entonces, él me recibió por allá y él me enseñó muchas cosas. Me enseñó a moverme, me presentó gente y tal. Meses antes de yo irme para allá. Y cuando llego, me quedé de ver con mi exnovia. Yo tengo una exnovia porque cuando tenía 15 años yo le pedí que fuera a mi novia. Estuvimos cuatro años en relación y tal. Y tenía yo ya, pues, varios años de no verla. Ella estaba viviendo en México porque se convirtió en una modelo profesional. Y le digo, oye, voy a ir para México. Este, te veo. Órale. Y nos juntamos en un café justo afuera del departamento de Milkman. También yo ya platicaba con Milkman en ese entonces. Y había quedado de ver a Milkman. Pero antes de verlo a él, vi a Elizabeth. Y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Mira, fíjate que por acá hay una compañía que está buscando un talento emergente y quieren invertir. ¿Qué onda? Te los presento. Órale, va. Y a las cuatro de la tarde yo estaba ahí en la condesa presentando mi música, rapeándoles, cantándoles, enseñándoles los videos. Mira, esto es lo que va a salir. Y pum, hasta se enamoraron. Yo a los tres días, Robert, tenía un contrato en la mesa por cierta cantidad de dinero para que yo fuera representado por ellos. Y yo representarlos a ellos. Entonces fue como muy rápido. Yo nada más iba por dos semanas a grabar mi disco. Y le dije, está bueno, nada más que este disco que salga, pues, yo ya lo tengo hecho, ¿sabes? Esto no es algo que tú estás produciendo. Y tal, no, pues, ya me quedé allá, ¿sabes? Les dije, yo lo único que ocupo es un lugar donde vivir porque, pues, yo ahorita no tengo donde vivir. Mira, me pasó esto. Estoy tratando de huir. No quiero que me agarren. Tengo miedo. Yo sé que voy a explotar con mi música. No quiero que me detengan, ¿sabes? Ahorita estoy en un momento importante. Y ve las canciones que estoy sacando. En ese disco viene Diabolo. Seipa. O sea, canciones que marcaron una pauta en mi carrera, que fueron un par de aguas. Entonces, no. Creo que estaba en una idea correcta de no querer ser detenido, pues, era como una instancia y algo que mi corazón me dictaba, algo que me decía, no pares, no puedes parar ahorita, que no te detengan, dale, dale, dale. No importa tu condición física ni tu salud, venga. Entonces, pues, así fue que llegué allá y que estaba ya, 2013 a finales. Pues, tuviste entonces la recaída en Monterrey. Te vas a México para editar eso. Pero esa recaída fue, o sea, ¿se mantuvo mientras estabas en México? ¿O fueron, no sé, un mes que te llevó la chingada y lo dijiste, ¿sabes qué vamos a darle? O sea, fue difícil volver porque llevabas tres años, güey. Tres años es un chingo. Casi cuatro. Casi cuatro. Se mantuvo. Se mantuvo. Sí, es que una vez que yo tuve contacto, pues, fue como que, madre, ya fue. Pues, ya que, ya que le ino de aquí pa' de ahí. Dije, pues, bueno, no te la hagas de todos. Vamos pa' adelante, pues. O sea, lo que sí dije, no, no vayas a tomar, Adán, porque tal vez ese sea tu detonante. ¿Te acuerdas que hablábamos hace tiempo atrás de que yo buscaba métodos de hacerme creer que podía controlarlo y tal? Entonces, yo decía, no voy a beber, voy a dejar, no voy a beber nada de alcohol. Está bien, me voy a echar un gallo y tal, pero hasta ahí. Sí, es que el pisto se huele también el detonante para un chingo de drogas, ¿no? O sea, la raza, por ejemplo, que deja la coca, justamente también tiene que jade el alcohol porque están conectados, güey. Se ata un chingo de vicios y las instancias de consumo generalmente son como resbaladeros y una vez que los pones como cadena es bien difícil separarlas, ¿no? Sí, te desinhibe totalmente. Sí. Te desinhibe. Y yo quise hacerme creer eso, ¿sabes? Entonces, pues. Y luego te fuiste ahí en México, sacaste el disco. Tocas en el Festival Ceremonia, ¿no? También ahí. ¿Ese fue el primer disco que sacaste como Adán Cruz? No. ¿O cuándo hiciste el cambio de nombre, güey? Hay uno antes que es el Felizmente Triste. Ok. Yo hago el cambio de nombre en 2010 fue que se me ocurrió y en el 2011 salgo ya con el proyecto. ¿Y el Felizmente Triste lo relanzaste después o qué, güey? Hubo un error a través de la distribuidora que lo publicó con la fecha de 2018. Ah, sí. Por eso sí. Porque cuando yo lo subí fue únicamente a YouTube en 2012. En ese entonces yo creo que Spotify apenas estaba llegando a Latinoamérica en ese año justo. O al menos a México llegó unos años después, creo. Ah, ok. Y llega cuando lo subes a Spotify, ¿te cuenta que agarra el año de que se sube o qué? Pues yo lo entregué años después que nos dimos cuenta de que, oye, en el catálogo falta este disco. Este disco forma parte de mi carrera. ¿Qué onda? Ah, bueno, pues consígueme las rolas y entrégamelas y las subimos. Y sale hoy. Me ha faltado corregir eso, pero la fecha de lanzamiento original de Felizmente Triste es 2012. Ya. Tú te das cuenta, el sonido es distinto, ¿sabes? No hay una buena mezcla, no hay un máster en sí en las canciones. Sí, me pasa con el podcast que los primeros 50, 60 capítulos no los subía a ninguna plataforma de audio y era nada más en YouTube. Entonces acabé subiendo de jalón los 50 capítulos y todos aparecen con la misma fecha. Y el podcast realmente empezó en el 2015, creo, pero salen como en el 2018 también justamente, que fue cuando lo empecé a subir a Spotify. Sí. Entonces sacas este primer disco y ya te quedas en México un buen rato. Dices, vamos a darle aquí con la carrera. Empieza a sacar más discos casi cada año, güey. ¿Cómo fue el después de ese primer disco? Pues, tuvimos la invitación por allí de ir a tocar esa nemonia. Y para mí era importante porque estaba Tyler Decreator y A$AP Ferg encabezando el cartel. Y dije yo, compartir cartel con ellos. Cuando yo los escucho diario en mi sala, pues. Tyler Decreator estaba bien cabrón. Bueno, la verdad es que le he perdido mucho la pista, pero estaba bien cabrón porque tenía esta compañía que se llama Golf. O sea, no sé si sigue existiendo. Y el vato sacaba entrevistas y formatos de videos bien chingones. Me acuerdo que tenía una entrevista con este Seth Rogen y como que era un güey muy creativo. Valga el gol al podcast, ¿verdad? Pero se me hacía bien interesante eso, güey. Sí, 100%. Y aunque no tuvimos una oferta que digamos, ay, Adán, te vamos a pagar mucho y tal. Dijimos, es una oportunidad para nosotros exponernos, ¿no? Vamos a darle, pues. Y me puse a preparar a toda la raza, ¿no? A mis amigas. Ey, ¿qué onda? Vamos a armar una coreo para que bailen conmigo. Yo la he visto y tal. Órale, va. Y mis amigas me apoyaron, Luisa, por ahí Karen y Barbie, no sé. Hicimos un show padre, invité incluso a Alemán con rolas que todavía no sacábamos. Le dije, vamos a tocar una rola aunque sea para que... Alemán estuvo también en ceremonia contigo. Lo invité a subir, claro. Ya teníamos canciones grabadas que estábamos haciendo que no habían salido, pero dije, vamos a presentarla de una vez, ¿no? Invité a Tino, invité a Coronel. Coronel se voló desde Monterrey para venir. Invité a la Sinclair, que teníamos una canción también dentro del Río del Silencio y yo, que es No Doubt. Y quise tener como que mis invitados, ¿no? De todo esto. Y pues fue muy padre, ¿no? Yo creo que, digo, me tuve que ir a mitad de show en la noche porque me sentía muy mal. Entonces, pero, pues sí, después de este disco, Robert, pues, creo que fue un parte de aguas porque nos vio bastante gente, aunque no fue un horario donde estaba lleno, pero había más de mil personas, yo creo, no sé cuántas. Claro. Bastantes. Entonces, presentamos un proyecto padre, ¿sabes? Y, pues no sé, el hecho de tocar We Made A Plan en vivo, que es una canción que tiene un coro que emuló una voz femenil o femenina, aparte con el idioma anglosajo, combinado con rapeos en español muy duros, pues fue como acaparar la atención de la gente y que digan, órale, ¿quién es este? ¿Quién es este vato, no? Hablando de shows en vivo, hace poco te presentaste en el Lomo Care, aquí en Monterrey. Te desmayaste, wey. ¿Qué pasó, wey? Fue un desastre. Fue un desastre total. La verdad, yo creo, el peor día de mi vida. Ahorita me río porque hago de mi trajita una comedia, ¿sabes? Pero fue un desastre, literal. Porque, para empezar, pues, me hablan como a las 12 de la tarde, en miro día del evento y me dice, me dice Miriam, que es mi manager, me dice, oye, no, no va a venir muerto. Muerto es mi production manager. Y le digo, ¿cómo, por qué? Se accidentó su hija. Y yo, ah, mi muerto de lo que se encarga es de coordinar a mis ingenieros y a coordinar a los técnicos y a toda la gente que llegue a instalar cosas de los shows, ¿no? Entonces, pues, digo, bueno, pues, vamos a darle, pues, ¿no? Yo en esta ocasión lo que hice era hacer soundcheck. Mandé a un amigo a hacer el soundcheck por mí, ¿sabes? Pues, yo estaba atendiendo otros asuntos, no sé, me estaba haciendo las trenzas, el cabello, tal, lo que quieras. ¿Ya habías cantado en el Lomo Care antes o no? No. Ya. No, era mi primera vez, sí. Te digo que fue un desastre porque yo contraté diferentes personas para que llevaran cosas de producción, pero me estaban recortando mucho. No, no puedes meter esto, no puedes hacer lo otro, tal y tal. Bueno, pero te ofrezco esta otra solución porque yo quería presentar un show donde hubiera graffiti en una rola, entonces queríamos montar un cubo en medio, este, con en playa, así en cada cara del cuadro y que entraron unos grafiteros por la puerta principal del crew de Burner a hacer unas bombas, o sea, que se viviera el hip-hop en sí, en general, todos los elementos que hubiera, b-boys bailando y tal, ¿no? Pero cuando se llega la hora de que ya lleguemos todo el crew, yo le digo, pues, a la raza, yo, oye, yo traigo un crew de 39 personas, mira, todos tienen un rol que hacer, disculpa, madame, pero nada más tienes 20 accesos para backstage de tu producción y yo, no, pues, ¿cómo me vas a quitar 19? Todos tienen algo que hacer, pues, no, o sea, hazle como quieras. Y luego me marca el de pirotecnia, oye, me acaban de decir que no me puedo instalar, pero, ¿cómo? Sí, que tú no eres el artista principal, que no puedes montar eso. Y a ver, y Marco, oye, pero, ¿qué onda? Pues, es mi show, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? No, no se puede y tal y tal. O sea, te recortaron la mitad de tu personal. Y luego, sí, y luego me llama otro, hey, que no me dejan poner los lanzallamas ni el hielo se con frío. Pero, ¿cómo? Sí, que no, que no está autorizado. No me dejan entrar siquiera. Y yo ya tenía pagado todos esos servicios, ¿sabes? Y me empecé a sentir mal y se me empezó a caer el mundo desde la tarde. Yo andaba muy estresado, Robert, ¿sabes? Y digo, bueno, pues, ¿qué hago, no? Llego y me bajo y un montón de mi gente afuera, de los que vienen a trabajar conmigo. ¿Qué onda? No nos dejan entrar. Y le digo a mi manager, oye, resuélveme esto, ¿no? Pues, es que ya no hay. Ah, ya no hay. Y me pongo a hablarle al socio, al empresario. Oye, ¿pero qué onda? Así, no me dejan pasar y tal, y toda mi gente y tal. Y ahí tengo molestándole al pobre empresario, ¿no? Al señor Cano. Porque yo quería que las cosas sucedieran y veía a mi personal manager no hacer las cosas porque no se lo permitían siquiera a él y me tuve que meter yo, ¿sabes? Ahí es donde empiezo a botar este carácter. Digo, ¿pero cómo de que no? ¿No? Y llego y va a millonar y lo saludo porque yo ando en la mía, ¿no? De resolver, ¿sabes? Ni siquiera estaba pensando. Veo amigos que no veía de hace 10 años que estaban ahí y sin saludarlos porque yo andaba así con la cabeza. ¿Pero cómo que no van a entrar? ¿Qué tal y tal? O sea, vuelto loco, ¿sabes? Y voy, salgo yo por la gente y diciéndole a mi personal, mira, así es como se hace, ¿sabes? O sea, y me empecé a encabritar, encabritar. Y llega la de los globos porque al final íbamos a aventar 50 globos entre la gente para que empezaran todos con el logo de Adán Cruz y tal. Oye, no me dejan pasar. Oye, ahí voy otra vez, igual, ¿no? Este, los bailarines, oye, no nos dejan pasar. Ahí voy y mételos y háblenlo otra vez al señor. ¿No? Que porque no tienen brazalete. Y luego el de la puerta, vienen conmigo, no me importa que talito. O sea, un trato así como que nos vale madre quien sea, si vas a tocar o no, aquí yo soy la seguridad y tengo un trabajo que hacer y yo lo respeto, ¿no? Pero tuve que moverme yo para hacer las cosas que sucedieran y yo me estresé, que ahorita nada más de recordar, te das cuenta que me rasca la herida, ¿sabes? Entonces fue duro. Nadie me dijo que no había un teleprompter en el escenario. Yo lo pido en mi rider técnico. Un teleprompter es una pantalla que ponemos en el piso para apoyarme yo con mis líricas. Yo acababa de sacar, no más de 10 días antes, 8 días antes, una canción, Roberto, que no me había dado tiempo a aprender. Y yo pedí el pronter para poder leerla y era con la que yo abría. Y es la canción de Ajá. Y es el último sencillo, creo que puse afuera en diciembre. Y no estaba, saliste y no estaba. Pues ya para hacerte el cuento largo, haz de cuenta que yo salgo al escenario y ya estaba formado con todo mi team, todos con el vestuario y tal. Pues media hora y parados, ¿no? Porque se había reseteado la consola y no podían configurarla de vuelta porque nosotros traíamos un backline de músicos. Que para esto en el soundcheck no nos querían dejar montarnos, que nos esperáramos y qué tal. O sea, un tema con todo. ¿Sí? Entonces me entregan el escenario media hora después de que mi show ya había comenzado. So, después de que me habían dicho que mi show iba a durar una hora y media, un día antes me dicen, no, va a ser una hora. Ok. Pero me entregan el escenario con la consola reseteada y me quedaban 30 minutos para dar un show. Yo traía un show de 33 canciones. No mames. Y estuvimos media hora parados atrás del telón esperando a salir. Y yo ya me empecé a acreditar que ya le decía, ¿qué está pasando? Y le decía al ingeniero, ¿qué está pasando? Y le decía a mi personal, ¿qué está pasando? Y le decía a mi manager, ¿qué está pasando? Y no me resolvían hasta que ya. Órale, pum, paz, vámonos. Y salimos. Una salida épica. Épica, épica. El que lo vivió sabe de lo que hablo. Épica. Me pasan el micrófono porque uno de los del crew tenía el micrófono. Queríamos, pues, hacer esa confusión entre la gente que quién es Adán porque todos traían las mismas trenzas, la misma máscara, todos en el mismo vestuario. Y otro traía el micro y donde me lo pasa. Y entra el big, pum. Y empiezo a rapear y no se oye nada. No se escucha. ¡Oh! Se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo. Dije, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi pronter? Empiezo a voltear para todos lados. No estaba el pronter. Era un escenario 360 redondo. Sí, que aparte esa complejidad. ¿Dónde está la letra? Aparte no se escucha mi voz. Dije, qué bueno que no se escucha mi voz porque no me la sé. O sea, y así vuelto loco. Y paro el show. Le digo, a ver, espérame, espérame, espérame. Parala, parala. Le digo, ahí van a mi DJ. Y le digo a mi ingeniero, oye, no se escucha nada. Y no sabían que no. Pues no sé qué, qué tal y tal. Y yo, ay, ¿dónde estás ahorita muerto? ¿Por qué nos abandonaste? O sea, no sé de qué gravedad fue el accidente. Lo entiendo, pero... Total, vienen, me piden el micro, me dan otra hora así, pum. Y ya empiezo a hablar. Y dice, discúlpeme, no, fallas técnicas y tal. Y empiezo, ¿no? Continuamos con el show. Vicios en el monitor. Demasiadas fallas, Roberto, ¿no? No, este... No, nada más de recordar como que me da tristeza, ¿sabes? No sé por qué me tocó vivir eso. Y la gente me apoyaba, me gritaba, me echaban ánimos porque veían mis reacciones. La verdad, no era como que el típico escenario que nada más tienes la gente de frente y te puedes voltear y hacerles caras a tu manager. Así como que, güey, ¿qué está pasando aquí? Para donde quiera que voltearan los que me vieron el micro. O sea, saben que algo estaba mal. Algo estaba no funcionando. Y veía, o sea, incluso me bajaba el micro y les gritaba, güey, que no sé qué, que esto, que el otro. O en alguna ocasión me salí del escenario y me puse así, donde está el telón y le empiezo a gritar a mí, a mi personal. No sé qué, que esto, que el otro, que no sé qué, pero qué onda. O sea, se me cayó el mundo. Fue el peor día de mi vida, yo creo, o el peor día de mi año. Así para no ser tal atar. No, el peor día de mi año. O sea, muy triste. Estuve invitados, que la verdad no la pasé bien incluso con ellos. O sea, la parte del desmayo fue algo que estaba planeado y que no salió siquiera como estaba planeado, ¿sabes? Eso lo ensayamos un día antes y tal. Yo estuve buscando una camilla. Realmente los paramédicos son mis bailarines. Rente en una tienda de disfraces, los disfraces. Yo quería hacerlo parte del show. Pero justo cuando salgo con esa parte, todos creyeron que realmente fue verdad. Entonces me apagaron la consola y apagaron las luces y apagaron el sonido. O sea, y cuando me cargan, porque la idea era que me cargaran y que me van sacando y ahí entra el beat y donde entra el beat empiezo a cantar las teclas del piano y empiezan a bailar los paramédicos conmigo en la camilla. Pero en eso no suena el micro otra vez. No mames. O sea, yo digo, ¡ah! ¡Qué locura! Un estrés así de... Bato, ¿qué onda, no? ¿Y ya habías hecho eso del desmayo en otro show? Nunca. ¿Iba a ser la primera vez? ¿Iba a ser la primera vez? No mames. ¿Iba a ser parte del show algo fregón? De que, ¡ah! ¡No manches! No se desmayo. ¡Está bailando con él en la camilla! ¡Oh, shit! ¿Sabes? Y no salió. Y ahí es donde digo, ya me apagaron todo y me dicen, ¡Ey, ya! ¡Vámonos! Y luego ahí para resetear, o sea... No, llevábamos, yo creo, ocho canciones apenas. Y no eran todas completas, eran pedazos largos, ¿sabes? Era como un medley. Sí. Ahí me bajo de la camilla y me salgo. ¡Vámonos! Ni siquiera dije adiós ni nada. O sea, bien triste. No quería saber nada. Me voy, me meto en el camerino, a suerte de la puerta, le pongo seguro, me quito el vestuario, me pongo una playera, me acuesto, empiezo a voltear arriba y digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No podía ni siquiera llorar, me sentía seco, no sabía cómo me sentía, no sabía ponerle, ahorita que yo te decía, ponerle nombre a las emociones, identificarlas, no sabía cómo yo ponerle nombre a cómo me sentía en ese momento. Una impotencia. Una impotencia que, ¿sí me entiendes? O sea, algo indescriptible, Robert. Indescriptible. Para mí era una noche importante. O sea, para mí tocar en Monterrey es algo de, o sea, yo hago muchos shows por fuera, pero tocar en Monterrey para mí es algo de, pues es mi ciudad, es regresar, es dar a entregar algo bueno. Y a nadie nunca le había ofrecido un show como el que yo tenía preparado para mis reyes, para mi gente acá en Nuevo León, ¿sabes? Yo venía encariñado. Aparte, Guadalupe me encanta. Guadalupe me encanta. No sé por qué le tengo un cariño especial a Guadalupe de la última vez que fui a Sun Mall en 2015. O sea, y yo decía, no, pues toca Guadalupe, ¿sabes? No es lo mismo. La gente de San Pedro no va para allá, ¿sabes? La gente de Guadalupe baja, ¿sabes? Y hay gente que de otros municipios que no va para Guadalupe, pues. O hay gente que sí, pero hay muchos que no, ¿sabes? Entonces, para mí era algo especial, una noche especial. Y me salgo, y me salgo del camerino, y me voy a la fregada. Ya no volviste. Me salí del domo. Ahí terminó. No, dejé las llaves de mi carro, dejé mi maleta, dejé todo. Dejé todos mis celulares. No me importaba si se me perdía, si me robaban. Nada. No, ahí dejé todo, Robert. Pero me salí así en playera y en Crocs, al estacionamiento, y no sabía qué iba a hacer ni nada. Así que me tiré y me acosté en una llanta, ahí en un carro que estaba. Y dos, tres amigos y se vinieron conmigo, dos, tres colegas, a seguirme. ¿Qué onda, Dani? Y yo, pues, perdido, mirado al vacío, y dos, tres públicos se salió a buscarme afuera y tal. Y también ahí se juntó una bola, ¿no? Hasta llegó la policía y tal. Pues estamos afuera. Todos echándome ánimos y tal y tal. Y esto y que el otro. Yo me sentí muy mal, ¿sabes? Ya me trajeron mis cosas y me llevaron, pues, parte de mi equipo, incluso mi hermano, que se brincó de todas las gradas para, porque él no sabía, él no estaba enterado, ni mi mamá ni mi hermano, de lo del desmayo. Se les asustaron ellos. Y mi hermano se fue brincando de butaca en butaca y se brincó la seguridad. Quítate, mi hermano, que es la verdad. Y llegó ahí en medio y, y este tal, y me han preocupado. Mi mamá también le saqué un susto, o sea. Entonces la raza empezó a decir, no, lo están saboteando y tal. Y, y pues muchos, no, pues es que, pues cómo no se va a desmayar todo el estrés, ¿no? O sea, porque era notorio. Sí. Entonces los globos al final, pues se los aventaron al show de mil y ahí en el piso y empezaron a aventar cosas y tal y luego la raza en redes empezó a decir, no, que sabotearon a Dan y le empezaron a escribir a dos, tres ahí integrantes del sello. Este. ¿De qué sello? Pues de Babilonia. de Babilonia. Sí. Simple y sencillamente yo tenía mi equipo de trabajo y ellos tienen el suyo. Ya. Que al final. Y como todo iba ya retrasado, desfasado, se empezó a hacer un desmayar. Pues porque no salió bien, o sea, es que antes de mí también tocó Pablito Calavera, tocó Gijo E7, tocó, pues la raza, ¿no? De Babilonia. Y, todo estaba bien y cuando salgo yo, pues se veía que había mucha falla técnica y era porque, pues mi production manager nos vino a coordinar todo. Estaban mis ingenieros y mi ingeniero Mario se trajo a sus asesinos asistentes recién egresados de la universidad y pues teníamos un backlane, a lo mejor tenían una consola que no conocían o tal o estaban batallando, pues, ¿sabes? Entonces, pues nos subieron a sacar la chamba adelante. Yo no sé de qué parte vino, si de ahí arriba de la máster o si de ellos mismos o qué, ¿sabes? Pero la raza, pues, se inclina para donde pintan las cosas, ¿no? Pero nada que ver, pues yo trabajo como AR en Babilonia, ¿sabes? Saben que mi relación hasta ese entonces era muy buena con todos ellos y todo. Claro que después de eso ha habido un roce, o sea. ¿Después de ese evento? Claro. Sí, sí, porque millonario está molesto, dice, nada, pues es que tú nos aventaste a la gente y tal, y digo, pero ¿cómo crees que yo? ¿Sabes? O sea, yo incluso hice un comunicado días después porque yo me desconecté, yo dejé el teléfono ahí días y días y estuve en cama una semana deprimido. ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue en diciembre, a principios de diciembre de 2022. Entonces, pues mucha gente en redes empezó a tirar. Sí, también a alimentar todo. A mí y yo, a Babilonia, que nada, los sabotearon porque sonaron bien ellos, pero la raza no entiende toda la parte técnica, ¿sabes? Y yo quise darlo a entender, pero no basta con eso porque uno de los que estaba aventando las cosas millonarias y al piso de su show y tal era mi hermano Orlando, ¿sabes? El de en medio. O sea, porque Orlando también se fue con ese avión porque la raza en el público decía, no, lo están saboteando, no, que no sé qué, pues la raza se metió así, porque se la vendieron entre ellos mismos, pero nada que ver. Entonces, una confusión tan grande que estos resentidos fueron también la esposa de un amigo de que no, vamos a nosotros también a molestarlos y empezaron ahí como que ellos también a querer en el show de millonarios, yo ni supe, pero incluso llegaron a pensar que yo di la orden de que nada, vayan a ponerles gorro, pero claro que no, o sea, yo en ningún momento. Sí, sí está cabrón porque lo que se ve muchas veces desde las gradas te acaba dando una, pues acabas contando una historia que no necesariamente es la cierta, güey, o sea. Es la perspectiva. Ahora, por ejemplo, me tocó un caso en Brasil que fue a ver a Brandon Moreno pelear allá por el campeonato, y el güey gana la pelea, pero se cuenta que le da un golpe medio raro al figuredo y le pega con el pulgar en el ojo y se lo cierra, güey. Entonces, pues en la tribuna estaba con puros brasileños que son bien hostiles, están bien locos, güey, los pinches peleadores que no son brasileños les empiezan a gritar tú te vas a morir, tú te vas a morir y todo el estadio, güey. Entonces, es una raza bien intensa. Pasa eso, paran la pelea porque el güey se le hincha tanto el ojo que ya no puede seguir y dentro del público se empezaba a compartir la idea de que no, que el Brandon le picó el ojo, que le picó el ojo, que hizo trampa y no le picó el ojo. O sea, ya en repetición ves que es un golpe limpio, güey, le metió un putazo limpio y no fue piquete de ojo. Pero en la tribuna todo mundo creía eso, güey, entonces la raza estaba bien cagada. Total, el figurado se sale, güey, el vato le dan el cinturón al Brandon y le empiezan a aventar botellazos y pinche cerveza porque la raza creía en la misma tribuna, incluso yo, güey, que pues yo le iba a Brandon y dije, no mames, qué mal pedo que se terminó con un piquete de ojos, incluso yo creía eso. Pero ya después lo ves en la tele y ves lo que pasó y dices, a la verga, o sea, qué cabrón que una historia se puede propagar tan convincentemente sin tener ni siquiera la información completa, güey. Así es. Sí. Entonces pasa eso, se hace un cagadero, güey, y pues bueno, ya tienes la chance también de explicarlo, imagino que en su momento lo habías hecho. Sí. También como no te dieron ese final de, pues de que te desmayas y sigue la rola, porque yo, yo por ejemplo, cuando, cuando me enteré de ese pedo, pues la raza decía, no, que fue una broma y no sé qué pedo, o sea, ni siquiera te dieron la catarsis de decir, verga, será parte de la coreografía del show, ¿no? Así es. Que cuando menos eso hubiera coronado todo el desmadre que fue de preproducción con un acontecimiento muy chingo que iba a ser la primera vez que lo hacía. Sí. Y bueno, pues nada, yo me siento triste por esa situación, ¿sabes? Ha sido pesado y han pasado cosas últimamente que me dan para abajo, pero que digo, bueno, pues si así tiene que ser que venga el rato, pues ya habrá tiempo de solucionar, pero sí me siento triste, ¿sabes? Claro. Pues yo he querido, no sé, me encontré a Mili a todo el equipo de Babilonia allá en el aeropuerto y quise hablar con ellos, pero claro que no fui bien recibido por Kevin, que fue su hermano y tal. Lalo también bien enojado siendo que yo tengo buena relación con él o teníamos, pero bien molestos, o sea, bien molestos. Y yo hablé con Pelón, le digo, Pelón, ¿qué onda? Échame la mano, o sea, no es mi culpa, ¿sabes? porque creen que fui yo y Lalo dice, no, es que tú dijiste que te saboteamos, dije, yo dije que me sabotearon, pero yo no dije que ustedes. ¿Tú te referías a los del Domo Care? No, pues yo no sé si el Domo Care o mis ingenieros, no me importa, mi show se saboteó, o sea, no me entregaron a tiempo, no salió con las cosas bien, en los monitores había vicio, no me curaron bien los monitores, ¿sabes? Hubo cosas, hubo cosas, pero pues, o sea, echándome ahí una, como una carga, ¿no? Y pues, mi lío, he querido enmendar con Lalo igual, o sea, todo el equipo y no me contestan ya, ¿sabes? Y ahí estoy, ahí estoy, pues, ahora en San Valentín también les mandé un video, hey, yo quiero, yo quiero decirles que yo valoro mucho la relación que teníamos, no quiero perderlas por una estupidez, qué onda, pues, que sepan que, pues que aquí andábamos y tal y nada, pero, pum. Qué mal pedo, ojalá que se arregle. Pues sí. Sí. Pues ojalá que se arregle, güey, también saludos al millonario que ha estado aquí varias veces en el podcast. A la raza de Babilonia, ¿cómo los conociste, güey? Fue en el 2014, digo que en persona, ¿no? Porque pues también desde muy chavo fue que, fue el volumen uno del, 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 del cártel de Santa fue que, que yo, pues yo dije, yo quiero algún día, ah, sé como ellos, estar como ellos y si puedo superar, pues, chido, ¿no? pero, en el 2014, Ángel Artigue, un buen amigo de, de la Ciudad de México, que en ese momento era mi road manager, pues, ah, me lleva al concierto, estuvimos ahí en, en backstage con ellos y, y ya en el after, me acuerdo que llegamos a un hotel, ahí estaba Facundo, estaba Big Man, estaba mucha gente, y ya me dice, no, pásale ahora sí, porque yo iba justo a que me presentaron a, abajo, y entro, era un cuarto como de dos cuartos que conectaba uno con otro y ya entro y está ahí el señor, ¿no? con dos señoritas a un lado, en la cama y digo, señor, mucho gusto, es un honor, placer, mi nombre es Adán, oh, sí me han hablado de ti, tal y tal, así fue como lo conocí, esa noche me fiesté con toda la raza, por ahí me fui a otro cuarto con bicho y dos, tres de la banda, ¿no? así fue como conocí yo a los de Babilonia en 2014. Y empezaste a colaborar con, tienes colaboraciones con Millonario, tienes la rola que sacaron con Cartel de Santi y con Alemano, también está la de Tui, ahí empezó también la relación de profesional. Fue hasta 2018, creo que, fue en 2018, creo que, que hicimos la canción con Millonario, salió hasta 2020 y en 2020 fue que hicimos la colaboración con Cartel, en sí, con Millonario y con Alemano. ¿Cómo fue esa rola, precisamente la de Tui, que fue un vergazo? Pues a mí Pelón me ha dicho que es porque ya, ahí fue donde me agarró confianza después de tantos años, porque todos los demás años, pues él me veía en la mía, ¿no? En una nota alta, pues ahí, fuera de serie, alocado y tal. Ya en 2020, que ve que, pues, salgo reaformado, que, que por mi propio fue, por mi propio pie, fui a, a buscar ayuda y tal, eh, y luego, eh, salgo, eh, me reinserto a la sociedad, ya con una idea nueva y, con mucho cuidado, pues yo llegaba a Babilonia con una máscara de gas, ¿sabes? O sea, y le decía a Pelón, oye, ya voy para allá, para que me hagan paro de que, pues, traten de que, pues, se despeje ahí el humo y tal, ¿no? No quiero estar allí, pues, siendo un fumador pasivo y tal. Y siempre me lo ha respetado y él me cuida bastante en ese tema, ¿no? Cuando hemos estado en su casa que se están haciendo ahí un cigarro, pues, este ya lo van a prender y dice, no, vamos para afuera porque este vato está rehabilitado. O que en el estudio estábamos él y yo, alemán, y el alemán está a punto de prenderse, güey, no te acuerdas que tu carnal está rehabilitado, no te lo fuera. Ah, Dios. Es bien chido, ¿no? O sea, porque ha visto que ya le he dado importancia después de tantos años que yo. Y así fue como se dio. Yo estaba grabando un video una vez, bueno, a las 12 de la mañana y me marca, hey, ¿qué andas haciendo? No, estoy grabando la última escena de mi video. Ah, bueno, ahorita que acabes te vienes. Y le dije a dos amigas, eh, y me acompaña, que ahora le va. Y nos vamos. Llegamos al estudio y me dice, bueno, espérenlo aquí tantito, se los voy a quitar un rato y me lleva para el otro estudio y me dice, mira, mira, me pone la rola de tuyo. Ábrale, está chida. Le digo, ¿y qué onda? No, pues para que te montes un verso. ¿Neta? Le dije, va a ser un honor, Pelán, claro. Ábrale, pues, ¿no? Pues tal. Qué chingón. Nos quedamos platicando como dos horas y como a la hora fue que le dije, oye, a ver, prestame una libreta porque ya me estaban dando ideas de la plática, ¿no? Saco la libreta en la plática y yo iba anotando de ideas. Para cuando acabamos de la plática yo en media hora terminé la letra y la rola de grabar en corto. Mi hijo nunca había visto que alguien escribiera un verso y que grabara tan rápido que ahorita ya hice, ya rompí ese récord la semana pasada ahí en México. ¿Más rápido? Sí. ¿Cómo atarraste? Pues como, fueron, pues lo que dura el beat, unos tres minutos. Ya. Porque la improvisé. Y la grabaste. Y la grabé, improvisada. Entonces salió la letra. O sea, lo que duró el beat literalmente. Sí. O sea, puso, de hecho ya me iba, esa vez ya habíamos acabado en como las nueve y media, ¿no? Estás minado hasta las nueve en el estudio y pone ese beat, lo sacó de la nada Franco Niro y como que lo sentí y me puse a improvisar una canción pues y salió y yo pues cada que pongo un beat siempre saco la grabadora de voz y le grabo pues por si sale algo. O sea, y le iba a poner, o sea, a veces tarareo, pero esa vez le puse letra a lo que iba tarareando y tal y no, quedó la letra perfecta y nosotros nos íbamos impresionando cada vez más como iba agarrando la ola y ya, de que la terminamos de grabar y dije, no manches, quedó una ronota, güey. Sí, que no sé qué, que tal y tal y le dije, mañana la grabamos bien y ya quedó, o sea, literal. Qué cabrón, la neta, cómo se sintió el, digo, no necesariamente el estar en la canción pero pues el tener la confianza de un güey que tú desde morro lo ubicabas, güey, y era de tus principales referencias. Es un honor, la verdad, pues, por ejemplo, la semana pasada conocí una figura también del rap con la que yo crecí y claro que le mandé un video a Babo y le digo, mire, una emoción similar de como cuando lo conocí a usted, le digo, pues, indescriptible, o sea, ¿no? Tener a, a figura icónica, inspiracional para ti y poder trabajar con él, pues es algo indescriptible, es algo grande, es algo, ¿sabes? Una de mis metas, yo me acuerdo que cuando terminé de grabar con ellos duré como tres meses sin publicar nada en Instagram, ni subía nada, porque como que ya sentía que había llegado a una meta, ¿sabes? hasta que como que desperto y digo, bueno, espérame, aquí no se acaba la historia, esto sigue, hay mucho más por lo que alcanzar, por lo que más luchar y ahí fue donde ya retomé y tal, hasta me cambié el nombre de Sir Crack, ¿no? Porque en el, como Sir, porque en el video está como medieval y en la producción, cuando estábamos grabando que traía las armaduras me empezaba a decir Cristian Gordo, me decía, el Sir Crack, no sé qué, y entonces me quedó, ¿cómo que la puedo decir Crack? Y hasta me puse en Instagram, Sir Crack y tal, ¿no? Padrísimo, padrísimo, algo, una experiencia inolvidable, este, que no cambiaría por nada. Está cabrón, es que esta carrera muchas veces es, te pasan estas cosas que dices, no mames, qué cabrón, güey, o sea, por ejemplo, yo cuando conocí al Vavo también, que pues es un güey que tiene una hora muy cabrón y grabar el creativo con él sí fue que a la verra, pues qué cabrón, yo también desde que empecé creativo, pues uno de los güeyes que ubicaba para el proyecto era que no mames, imagínate grabar con el Vavo, estaría cabrón, pero tienes que seguir adelante, güey, o sea, como que no te puedes dejar abrumar por lo cabrón que estuvo el evento, sino que le tienes que seguir, güey, y tienes que seguir publicando y sacando porque, pues porque también incluso en esta carrera de, tanto de ser rapero o músico o ser, pues un güey que hace en general contenido, el hecho de que te vea o te escuche tanta gente es un vergo, o sea, y tú como persona no lo puedes como realmente interiorizar porque tú nada más ves, no hace cuántos millones de plays en Spotify o en cualquier, o en YouTube y dices, pues no mames, me dieron tantos millones de personas, pero tú no tienes la capacidad de realmente decir, a la madre, o sea, cuántos son dos millones de personas, cuántos son tres millones de personas, entonces, implica un nivel de sociopatía, güey, el lidiar con esos números, porque es muy fácil verlos así nada más, pero una vez que te empiezas a dar cuenta y te dejas abrumar, también dices, vergas, es demasiado y te detienes, entonces es como un balance que tienes que agarrar, ¿no? Claro, es una responsabilidad 100%, pues bueno, carnal, yo creo que con esto terminamos, algo más que quieras tocar, güey, que se nos haya olvidado mencionar, algún lugar donde quieras mandar a la raza, pues hay muchas cosas que me hubiera gustado platicar, pero ya te platicaré en la otra, nos echamos una parte 2 con toda confianza, carnal, venga, este, ahorita, este año, tienes pensado sacar algo, tienes alguna fecha tentativa, güey, sí, 100%, estoy grabando videos y hoy justamente, hoy, hoy fue el día que ya dije, ok, ya es momento de empezar a pensar cuándo vamos a poner el primer sencillo afuera, a huevo carnal, pues te esperamos de vuelta cuando tengas algo afuera con todo gusto, ya sabes que nos echamos acá a la parte 2 y pues a toda la gente que escuchó hoy este episodio creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio, gracias carnal, gracias Roberto, todo chido, no? a huevo bro, que la pasé chingón, carísima, unas ganas de ir al baño,